Hola amigos de YouTube y de Facebook Saludotes ahí a todos Vamos a mandarle un saludote de voladita para Para Leonardo Daniel Valdés, Rogelio Villa-Clark Para Alan Giovanni Leal, Iván Pérez, Rubén Cruz Mendoza Ya lo veo compa, lleva muy buen trabajo Joan Araujo, Ángel Rangel, Julián Rodríguez, Martín Medina, Faustino Martínez El Gallito, Juan Carlos Sillas Virijalba Bueno, vámonos Para mi compa Chichi Compa Chichi, allá está San Diego Ahí estamos compita, miren En esta ocasión Vamos a ver Cómo transportar una canción Ok El hecho de transportar una canción Se le llama al hecho de cambiarle El tono Eso sirve para Cuando el cantante O el que va a cantar No alcanza ese tono Ya sea que se le haga muy alto O muy bajo Si está muy abajo Se ahoga No lo alcanza Si está muy arriba No, no más no le alcanza Uno Este Ya el que El que sabe cantar O Que de tiro lecha muchas ganas Puede cantar casi en cualquier tono No más Hay tonos que se Se esfuerza O se esfuerza Mucho No, se esfuerza mucho Y este No, pues a las dos horas Queda fónico Bueno Anyways Vamos a ver Un ejemplo De cómo se transportan las canciones Para transportar las canciones De por sí Todo Va a Todas las canciones Están en las escalas Todo está sobre las escalas Lo que son Adornos Terminaciones Introducciones Todo está sobre escalas Acordes Ok Puede ser un acorde De un círculo Puede ser El acorde de primera El de segunda Este Sobre la escala tercera También la usa a veces sencilla Sextas Hasta octavas A veces hasta novenas Ok Todo 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 Se revuelve Y se Se conjuga Ok Bueno En esta ocasión vamos a Darles más o menos un ejemplo Cómo transportar una canción Para eso hay que practicar las escalas Para que tengan velocidad en los dedos Y Y puedan hacerlo más fácil En muchos de mis videos Tengo también las escalas Para que se las aprendan Ok Para que Traten no nomás de sacar canciones Denle duro las escalas Y ustedes solitos Van a empezar a sacar También sus canciones Aunque sean sencillitas Ok Muchas veces no tienen que sacar La canción igual 100% igualita ¿Verdad? Yo muchas las saco iguales Muchas las saco parecidas Como les digo No está al 100% Pero se oye bien Ahora es el gusto De cada quien Si ustedes quieren sacar La igualita También se va a poder Cómo no Se van a tardar un poquito más Pero se va a poder Anyways Vámonos Vamos a empezar Este es un acordeón de sol Y en este acordeón Tenemos cinco escalas Que podemos sacar Por ahí hay quien toca Hasta dos o tres más Ya siendo muy 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 ¿Verdad? Creo que sale la Y mi Anyways Yo les voy a dar un ejemplo Con cinco Cinco escalas Y este El día de mañana Que ustedes tengan Otro acordeón En otro tono En fa Como quieren Se van a saber Este no sé Ocho o nueve escalas Porque hay unas Que se van a repetir Como si bemol y fa ¿Verdad? Y si agarran uno De la También se repiten varias Anyways Vámonos rápido Este La canción se llama Una página más Y La vamos a enseñar Primero En sextas Ok El hecho De aprenderse Las escalas Sencillas Sextas Terceras Octavas Es Para tratar De darle Un poquito De más parecido A la canción O que se oiga mejor Ok En esta ocasión Vamos a empezar Con esta En sextas Miren Esa es la sexta Pisada De sextas Uno De Cuatro Cinco Para adentro Seis Ok Ahí empezamos La canción se llama Una página más Y va más o menos así Perdón Una vez más Ok Ahí estuvo en sol Ahora No necesariamente Tienen que tocarla Ustedes en sexta Pueden tocarla En terceras ¿Verdad? Donde más les guste O donde La Se les oiga más Más suave ¿Verdad? Como les guste más Como se oye Aquí fue en sextas Ahora lo vamos a calar En terceras En la parte grave O sea La parte de arriba Si en las sextas Empezamos en la sexta Pisada ¿Verdad? En terceras También tenemos que empezar En la sexta En la sexta Pisada Ahí vamos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Verdad? Desde aquí vamos a empezar Hacia atrás Lo mismo que hicimos Acá Ahora lo vamos a hacer acá Y miren como se escucha En terceras En la parte grave Ok Ahí seguimos en sol Aquí fue en terceras De la parte grave En sol Ahora también Si quieren Lo pueden hacer En la parte aguda Depende como les gusta A ustedes Por ejemplo Aquí En la parte aguda También tenemos que empezar En la sexta pisada Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Verdad? Y de ahí Nos vamos hacia atrás Igual que hicimos En las anteriores Por ejemplo Aquí vamos a hacer así Ok Ahí está La razón de Por qué aprenderse Las escalas En terceras Y sextas Y todo eso Es para Como les digo Tocarla Lo más parecido A la canción O donde les guste A ustedes O donde ustedes Crean que se oye mejor Ok Bueno ahí ya pusimos El ejemplo Sobre sol En sextas Y en terceras Aguda y grave Las otras ya Nomás las voy a hacer En terceras Para que vean Que así se empieza Toda la canción Ahora vamos Vámonos a do Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis En la sexta pisada ¿Por qué la sexta? Porque en la de sol Empieza en la sexta pisada También En la posición Número seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ok Y desde aquí otra vez Empezamos la escala Hacia atrás Miren Ok Ahí fue en do Bueno también Aquí les voy a enseñar La parte grave Esta fue la parte grave Ahora vamos a hacer En la parte aguda Uno, dos, tres, cuatro, cinco Para dentro aquí seis Aquí empezaría así Miren Pero está muy alto Para cantarla ahí Está medio difícil Jejeje Y también la pueden hacer En sus sextas también Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Aquí dentro Miren Aquí en do En sextas Ok Aquí ya lo vimos en sol Y en do Ahora vamos a verla Ya nada más en terceras Y en terceras Porque se está alargando mucho este video Vamos a verla ahora en fa En fa Lo mismo La sexta pisada Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Desde aquí vamos a empezar Mira la sexta pisada Mira la sexta pisada Ahí quedó en fa Ok En terceras de fa Ahora vamos a verla en re En re Es lo mismo En todas las escalas La sexta pisada Re Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Desde aquí Desde aquí Fíjense en re Ok Ahí quedó en re Ahora vamos a verla en si bemol Lo mismo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Desde aquí Miren eh Desde aquí Y luego Y luego Perdón Y ahí quedó en si bemol Y en todas se puede hacer igual Si la pisada empieza en sexta En cualquier escala Tiene que empezar en la sexta pisada Ok Para todos aquellos Que estén interesados En aprender más El acordeón Tengo unos DVDs ahí Que les van a ayudar mucho Para que los puedan llevar Para todos lados ¿Verdad? Y Si les interesa Mándenme un mensaje Con su número de teléfono Y Y yo Su nombre y su número de teléfono Yo me comunico con ustedes Ok Hasta la vayda Adiós Gracias.